31 Cosas Escalofriantes de Elisabeth Bathory, la Condesa Sangrienta ¿Sabías que la historia del Conde Drácula podría estar inspirada en una mujer? A finales del siglo XIV, una joven y poderosa condesa húngara se labró una reputación de crueldad, sadismo y violencia ilimitada. Hablamos de Elisabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta, que en cinco siglos después de su muerte, ostenta el récord de Guinness a la asesina mujer más prolífica de la historia. Pero, ¿cómo fue que una joven de la nobleza, nacida en una familia privilegiada, terminó asesinando a más de 600 personas? En este video te contaremos los detalles más oscuros de la vida de la Condesa Bathory, sus crímenes, asesinatos y el legado que mantiene este personaje en la actualidad. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1.- Nació en una familia de histórico linaje. Los Bathory eran un poderoso y extenso clan en la época medieval. Su valor histórico, vasta riqueza e influencia política rivalizaban incluso con los reyes a quienes servían. Sus orígenes familiares se remontan al año 900 después de Cristo, cuando un guerrero llamado Vitus mató a un dragón que aterrorizaba un condado húngaro. Sólo le tomó tres golpes con su lanza para asesinar a la bestia, según la leyenda. Como recompensa, Vitus recibió el poder de todo el condado de Éxed y su castillo. Desde entonces, él y sus descendientes dominaron parte del reino de Hungría, y en 1325 la corona les otorgó su propio escudo familiar. Para la época del nacimiento de Elizabeth, en 1560, los Bathory tenían poder para revocar a los primeros ministros y designar algunas posiciones de la nobleza. Sus padres eran el varón y la varonesa Jorge y Ana Bathory. Cuando Elizabeth cumplió 16 años, uno de sus tíos se convirtió en rey de Polonia. Tenían tierras que se extendían por todo el territorio actual de Hungría, Transilvania, partes de la República Checa, Eslovaquia y Austria. Número 2. Su nombre familiar tiene una herencia heroica. Irónicamente, y aunque Elizabeth sería recordada por todo lo contrario, su nombre familiar literalmente significa buen héroe. Este fue el apellido que asumió Vitus después de vencer al dragón. De hecho, el escudo de armas familiar hacía honor a su hazaña. Tenía un diseño con tres dientes blancos sobre un fondo rojo, en representación del dragón vencido. El mensaje era simple, pero poderoso. De orígenes humildes, se pueden lograr grandes cosas. Número 3. Presenció torturas durante su infancia. Pese a su origen privilegiado, Elizabeth no tuvo una infancia que se considere tradicional. Nacida entre tanta riqueza, fue una niña mal creada y petulante, nunca castigada por su mal comportamiento. Sin embargo, sufría frecuentes y violentos ataques de ira, también ataques cerebrales, cambios de comportamiento súbitos y fuertes migrañas. En 1514, los campesinos húngaros hicieron una revuelta contra la nobleza. La grona aplastó la protesta y el líder de los rebeldes fue asesinado de manera violenta, fue asado vivo y luego sentado en un trono de hierro calentado con carbones a fuego, mientras que le pusieron una corona con el metal al rojo vivo. Los campesinos pasaron a ser ciervos, una categoría menor, y eran frecuentemente castigados en público cuando cometían indiscreciones. Elizabeth era testigo frecuente de dichos castigos. Por ejemplo, un día estuvo presente durante el castigo contra un hombre acusado de vender a su hijo a los turcos. Los policías abrieron el vientre de un caballo vivo, allí introdujeron al criminal y luego cosieron la piel del animal. Los dejaron sufrir hasta que ambos fallecieron. Número 4. Vivió parte de su adolescencia fuera de casa. Cuando tenía 11 años, la familia de Elizabeth la comprometió con Ferenek Nadazdi, el hijo de 15 años del primer ministro de Hungría. En esa época era costumbre que la futura novia fuera enviada a la casa familiar del prometido, donde se encargarían de su educación. Pero cuando ocurrió la mudanza hacia la casa de la familia Nadazdi, el padre de Ferenek ya había muerto y apenas pocos días antes de la llegada de Elizabeth, también murió la madre. Ferenek no estaba en la residencia familiar, pues había sido enviado a educarse. Nadie de la familia recibiría a Elizabeth. En su lugar, lo hicieron los sirvientes. Número 5. Tuvo un hijo ilegítimo a los 13 años. Se dice que Elizabeth quedó embarazada a los 13 años, mientras vivía en la residencia Nadazdi. Se cree que el bebé fue producto de una relación con Ladislav Vende, quien pudo ser un sirviente o un noble inferior, dependiendo de la fuente histórica que se consulte. Se dice que Ferenek Nadazdi descubrió la aventura, ordenó castrar a Vende y lo entregó a sus perros salvajes. El fruto de la relación, una bebé llamada Anastasia fue enviada a Transilvania, lejos de la familia Nadazdi. Número 6. La forzaron a casarse cuando tenía 15 años. Pese al embarazo ilegítimo, Elizabeth fue casada a los 15 años con su prometido, quien entonces tenía 19 años. Si bien era un matrimonio conveniente para mantener la alianza entre ambas familias, algunos creen que Vende pudo haber violado a Elizabeth. Un documento firmado ante la iglesia y fechado en 1609, 37 años después del incidente, muestra una declaración de Elizabeth en la cual afirmó que fue secuestrada, drogada y forzada por Vende. Número 7. Mantuvo su propio apellido después de la boda. Elizabeth era muy orgullosa después del matrimonio con Ferenek, insistió en mantener su propio apellido y se hizo llamar siempre Lady Bathory. Si bien esto iba en contra de la costumbre social, Elizabeth argumentaba que su apellido era mucho más antiguo y poderoso que el de su esposo. Su insistencia demostraba una personalidad desafiante y firme. Sin embargo, muchos miembros de la nobleza insistieron en llamarla por el nombre de su esposo, negados a violar la convención social. Número 8. Su esposo era sádico. Los jóvenes recién casados pronto descubrieron que compartían intereses en común, especialmente su sadismo. Ferenk era tan dedicado a la violencia como Elizabeth. Durante su tiempo en la guerra, torturaba cruelmente a los prisioneros otomanos. Entre otras cosas, disfrutaba poner trozos de papel entre sus dedos de los pies y prenderlos en fuego. Debido a su ferocidad y violencia en batalla, a Ferenk le decían, el caballero negro. Número 9. Era una mujer educada y competente. Si bien Elizabeth es recordada por su crueldad y capacidad para la violencia, lo cierto es que era una gobernante bastante competente. A diferencia de otras personas de su clase social, Elizabeth sabía leer y escribir, estaba educada en matemáticas y hablaba varios idiomas, su nativo húngaro, pero también latín y alemán. Era una lectora frecuente, principalmente interesada en biología, botánica, anatomía, religión y temas del ocultismo. Su capacidad analítica y fortaleza de carácter fueron esenciales cuando debió encargarse sola de manejar los bienes familiares, pues Ferenk no estaba muy presente en casa. Las cartas de Elizabeth muestran que estaba muy involucrada en la gerencia de los bienes y tierras familiares. Ella y Ferenk eran dueños de miles de acres de territorio que tenían distintos pueblos, granjas y 20 castillos. Elizabeth administró todos los bienes. Sobre ella también recayó la responsabilidad de proteger las tierras de invasores y aliviar las condiciones de vida de sus siervos, lo cual da una imagen un tanto más balanceada del verdadero rol histórico de la de esa sangrienta. 10. Pasaba mucho tiempo sin su esposo. Durante las vidas de Elizabeth y Ferenk, Hungría era prácticamente una zona de guerra. Algunas zonas del norte estaban dominadas por turcos otomanos, quienes atacaban frecuentemente el territorio colindante para expandir su poder. Por este motivo, los hombres húngaros pasaban buena parte de sus vidas en las fuerzas militares. Ferenk se hizo un nombre por sus hazañas en batalla. En 1578, se convirtió en el comandante en jefe de las fuerzas húngaras. Era conocido por su crueldad, jugaba fútbol con las cabezas de los prisioneros ejecutados, bailaba con sus cadáveres, incluso enviaba correspondencia frecuente a su esposa con ideas para disciplinar a sus sirvientes. 11. Elizabeth torturaba a sus sirvientes jóvenes. Si Elizabeth disfrutaba la violencia desde antes de su matrimonio, después de estar casada expandió sus actividades crueles. La mayoría de sus víctimas eran las sirvientes jóvenes de su propiedad. Les hacía daño de diferentes maneras. Las encerraba en jaulas con alambres de púas, las guindaba del techo, las lanzaba en la nieve y les rociaba agua para que se congelaran. También disfrutaba quemar las palmas de sus manos con monedas calientes o quemaba sus rostros con un atizador. 12. Usaba abejas en sus torturas. Una de las torturas más crueles que usó Elizabeth alguna vez provino de las ideas de su esposo Ferenc. Elizabeth embarró a varias sirvientas con miel y las mantuvo fuera de la casa durante todo un día. Las jóvenes fueron picadas por insectos y abejas durante todo ese tiempo. 13. Se dice que tomaba baños en sangre de vírgenes. Por muchos años se ha creído que Elizabeth fue una de las inspiraciones de Bram Stoker para escribir la historia del vampiro más famoso, Licón de Drácula. Esto se debe a que se creía que Elizabeth mordía a las jóvenes torturadas y chupaba su sangre. También se decía que Elizabeth se bañaba en la sangre de mujeres vírgenes, supuestamente para mantener siempre su juventud y belleza. Sin embargo, existen pocos reportes históricos que confirmen estas actividades. 14. Se le acusaba de promiscuidad. Algunos reportes históricos afirman que Elizabeth tenía mucha actividad sexual. Muchos rumoraban que era bisexual y que, en parte, de su atracción a las mujeres provenía también su crueldad. 15. Se dice que practicó el canibalismo. 15. Fueron muchas las acusaciones que surgieron contra Elizabeth, especialmente después de que se conocieran sus terribles crímenes. Una de ellas era que la condesa sangrienta podía haber sido también caníbal. De acuerdo con algunos testigos, al menos una vez Elizabeth obligó a una joven a cocinar y comer trozos de su propio cuerpo. Y, al parecer, Elizabeth los comió también. 16. No fue la única mujer señalada en su familia. Elizabeth no fue la primera de su linaje en ser señalada por sus crímenes y actividades. Su tía, Clara Bathory, fue acusada de tener un amante y pedirle que matara a su esposo. Luego fue acusada de asfixiar a su segundo marido. Clara era vista como una asesina y su bisexualidad era usada como acusación en su contra. Se le señalaba de practicar magia negra y se dice que fue ella quien enseñó a Elizabeth las artes oscuras. Clara fue a prisión por estas acusaciones y entonces se le señaló de seducir a los carceleros encargados de custodiarla. 17. La muerte de su esposo la volvió más violenta. Ferenc murió en el año 1604 y la pérdida resultó una especie de liberación para Elizabeth. Sus métodos y violencia se volvieron más extremos. Algunos registros posteriores a la muerte de Ferenc señalan que la condesa comenzó a clavar agujas bajo las uñas de sus víctimas. Incluso a veces las clavaba directamente en sus rostros. También arrancaba trozos de piel a mordiscos y haría sus senos con pinzas afiladas. 18. Fue descubierta cuando se metió con la nobleza. Los crímenes de Elizabeth fueron ignorados durante décadas por la justicia. Entre la población parecía un poco más evidente, una vez que desaparecieron suficientes jóvenes, los sirvientes dejaron de enviar a sus hijas al castillo de la condesa. Entonces, cuando Elizabeth expandió su búsqueda de víctimas, abrió la puerta para las investigaciones en su contra. Sin mujeres disponibles en casa, la condesa decidió invitar a jóvenes nobles de familias con menor riqueza en Transilvania y Croacia. Les ofrecía enseñar en una supuesta escuela para niñas. Por supuesto, cuando comenzaron a desaparecer las hijas de la aristocracia, sus padres sí levantaron quejas formales y pidieron investigaciones a las autoridades locales. 19. El rey de Hungría ordenó investigarla. El rey húngaro Matías II ordenó al primer ministro Giorgi Turso a investigar las acusaciones contra Elizabeth. Irónicamente, Turso había sido designado en su cargo por Ferenc, el esposo de la condesa, poco antes de su muerte. Entre marzo y julio del año 1610, Turso y su equipo investigaron a 52 testigos. 34 de ellos eran sirvientes de los vecinos de Elizabeth. Sus testimonios repitieron rumores similares a las acusaciones. Algunos sirvientes de Elizabeth confirmaron que en ocasiones habían oído gritos y sonidos de láticos, pero no habían visto mujeres heridas. Algunos médicos que habían visitado el castillo dijeron que los habían llamado en ocasiones a atender jóvenes que estaban enfermas, pero no habían visto marcas en sus cuerpos. Luego, confesaron que solo les habían permitido ver sus caras. 20. Varios sirvientes ayudaron con sus torturas. Durante la investigación, Turso torturó a varios de los sirvientes de Elizabeth. En sus interrogatorios, al principio los sirvientes trataban de culpar a otros compañeros ya fallecidos. Sin embargo, eventualmente aceptaron sus culpas, involucraron a Elizabeth y reconocieron que la ayudaron a torturar a las jóvenes. Fue acusado un grupo de sirvientes, Ana Darbaloya, conocida como Darbyulia, Jonah Joe, quien había sido la cuidadora de sus hijos, Dorotía Sentes, una amiga de la enfermera, Kathleen Beneski, una lavandera y un joven llamado Janos Upjari. El rol de las mujeres era vigilar y aterrorizar a las jóvenes víctimas. Elizabeth dijo que los dejó actuar porque les tenía miedo, pero no fue convincente. Varios nobles también participaron en las torturas. De hecho, tres damas de la corte ayudaban a encontrar jóvenes para llevarle a la condesa. Y la hija menor de Elizabeth, llamada Kathleen, pudo participar en al menos una sesión de tortura en Eslovaquia. Todos los sirvientes cómplices fueron arrestados, enjuiciados y ejecutados. Los nobles y la hija de la condesa nunca fueron presentados ante la justicia. Número 21. Los cuerpos mostraban muchos daños. El 30 de diciembre de 1610, Turso arrestó personalmente a la condesa, pero no la llevó a prisión, sino que la encerró en los calabozos de su propio castillo. Aunque se afirmó que fue detenida en pleno acto, en realidad no hay reportes que confirmen la acusación. Lo que sí hallaron fue el cuerpo de una joven asesinada y a otra que estaba muy gravemente herida, pero todavía con vida. La sobreviviente llamada Anna declaró que la condesa la golpeó brutalmente, pero que fue el jefe de sirvientes del castillo, uno de los que testificó en contra de Elizabeth, quien le cortó la piel. Luego cambió su versión, dijo que fue la condesa quien la golpeó y también le destruyó el brazo y le cortó la mano. Después del cambio de declaración, Turso personalmente le dio una recompensa a la joven, incluyendo una pequeña granja y una carga de trigo. Número 22. 300 testigos declararon contra Elizabeth. Entre 1610 y 1611, más de 300 personas declararon contra la condesa sangrienta. Testigos, ayudantes, sirvientes y víctimas sobrevivientes contaron los actos crueles que presenciaron. Una testigo aseguró que Elizabeth sí golpeaba a las jóvenes hasta hacerla sangrar, formando charcos bajo sus víctimas, pero afirmó que nunca la había visto tomar baños en dicha sangre. Uno de los hombres de confianza de la condesa admitió presenciar las torturas. Describió como ella una vez castigó a una sirvienta por su torpeza, la desnudó, apuñaló sus dedos y a medida que empeoraba el ataque, comenzó a apuñalar sus brazos, luego quemó sus manos, le dio latigazos y su frenética violencia no se detuvo hasta asesinar a la joven. Número 23. Evadió la ejecución. Tanto el rey Matías como Elizabeth querían que se hiciera un juicio. El monarca quería asegurarse de que la ejecutaran, mientras que la condesa se creía capaz de convencer a la justicia de absolverla. Pero Turso no estaba seguro de enjuiciarla, aunque se sabe que condenaba sus acciones. Turso sabía que llevar a juicio a la condesa implicaba que el parlamento permitiera juzgar a un integrante de la nobleza. Entonces, esto sentaría un precedente peligroso para todos los nobles, incluyéndose a sí mismo. De ahí en adelante cualquiera podría ser enjuiciado y perder su título nobiliario. Preocupado porque la monarquía pudiera usar este recurso para librarse de los nobles incómodos, Turso decidió convencer al rey de suspender el juicio. Le dijo que era mejor evitar un escándalo público, que una familia tan renombrada envuelta en acusaciones, así, podría manchar a la corona húngara, podría desacreditar a toda la estructura monárquica, y el rey accedió. A pesar de las terribles acusaciones, de los cientos de testigos, de la brutalidad de sus actos, Elizabeth evadió la ejecución, y en su lugar fue encerrada en un castillo. Número 24. La condesa intentó limpiar su nombre. Cuando empezaron a investigarla, Elizabeth hizo el intento de desmentir las acusaciones en su contra, incluso usando a familiares de sus víctimas, en agosto de 1610, apareció impulsivamente en la corte con la madre de una de las jóvenes asesinadas. La mujer declaró que su hija había muerto de causas naturales, y defendió la inocencia de la condesa, pero Turso, el rey y los jueces, ignoraron esta defensa. Elizabeth intentó hablar directamente con el investigador, lo invitó a tomar té en uno de sus castillos, y le aseguró que la verdadera asesina había sido otra de las jóvenes, quien era ambiciosa y quería robar sus joyas. Pero sus intentos fracasaron, ya que todas las autoridades estaban convencidas de su culpabilidad. Número 25. Elizabeth se preparó para su fracaso. Desde que supo que había investigaciones en su contra, Elizabeth tomó varias medidas para asegurar su herencia y fortuna. En septiembre de 1610, escribió su testamento. En el documento, transfirió todas sus propiedades a sus tres hijos con Ferenc, Ana, Catalín y Pal. Sólo mantuvo la posesión de su vestido de novia, afirmando que lo usaría hasta su muerte. Esta movida permitía evadir la confiscación de sus bienes, si era condenada. Número 26. Al rey húngaro le convenía su caída. Elizabeth tenía motivos para proteger su patrimonio. El rey Matías II afirmaba estar horrorizado por los crímenes de la condesa, pero en realidad tenía sus propias motivaciones para perseguirla. Antes de su muerte, Ferenc, el esposo de Elizabeth, había prestado altas sumas de dinero a la corona húngara. No había esfuerzo alguno para pagar sus compromisos. Cuando se convirtió en viuda, Elizabeth se ganó la enemistad del rey porque constantemente visitaba la corte para exigir el pago de la deuda. Si Elizabeth era acusada de un crimen capital, la corona no tendría que pagar el dinero. De paso, podía confiscar y reclamar todas las propiedades de la condesa. Los problemas económicos del reino, cuyas constantes guerras demandaban mucho dinero, tendrían algún alivio con una condena de Elizabeth. Además, políticamente la situación era delicada. Así como Hungría enfrentaba a los otomanos invasores, también tenía un conflicto interno. La guerra de los 30 años se enfrentó a católicos y protestantes dentro de Hungría. La corona era católica, como la mayoría de los nobles, e intentó limitar los derechos protestantes. Pero Elizabeth y Ferenc eran protestantes. Su poder, influencia y riqueza podrían haber liberado cualquier revuelta contra el rey católico. Matías lo sabía, económica y políticamente para el rey, era más conveniente sacar a Elizabeth del juego. Número 27. Ordenaron encerrarla en su castillo. Después de las investigaciones, del hallazgo de cuerpos desmembrados y desfigurados en las propiedades, y de que se decidiera no exponer el caso contra la condesa, Elizabeth fue condenada a un encierro permanente en uno de sus castillos en Eslovaquia. No era un encierro cualquiera, Elizabeth fue literalmente confinada dentro de una pared. La metieron en un hoyo y lo bloquearon construyendo una pared con ladrillos. El sitio solo tenía una pequeña abertura para introducir alimentos y bebidas a través de la pared. Número 28. Murió sola durante su confinamiento. No se sabe mucho sobre los últimos momentos de la vida de la condesa, quien permaneció encerrada dentro de la pared, sin acceso a ventanas, por tres años hasta el final de su vida. De vez en cuando recibía la visita de su hija Kathleen, quien le llevaba velas, tinta y pergamino para escribir. Una vez la visitó la esposa de Turso y le robó sus joyas. Pero más allá de una guardia permanente fuera de la pared, la condesa Elizabeth Bathory pasó sola el resto de sus días. El 20 de agosto de 1614, cuando tenía 54 años, Elizabeth se quejó con el guardia y le dijo que sentía fría a sus manos. Al día siguiente fue hallada muerta. Número 29. La ubicación de sus restos es desconocida. Tres meses después de su muerte, los restos de Elizabeth fueron enterrados en la iglesia de Cattish, pero los habitantes de la zona reclamaron que se le ingresara en un cementerio. Se dijo que el cuerpo fue trasladado a Exed, su lugar de origen, donde fue ingresada en la cripta de la familia Bathory. En la actualidad no se sabe dónde están los restos de Elizabeth, pero se cree que están en las profundidades del área de la iglesia de su castillo en Cattish. Pero ni la iglesia en el castillo tienen indicación alguna de su posible tumba. Número 30. Se estima que pudo matar a 650 personas. Elizabeth Bathory todavía ostenta el título de la asesina mujer más prolífica de la historia. En su momento, solo fue acusada oficialmente de 80 asesinatos, pero en realidad se estima que mató a unas 650 personas, la mayoría mujeres. Pero esta cifra es difícil de probar, no solo por lo excesiva, sino por las limitaciones normales de la investigación en su época. Las 650 muertes fueron afirmadas por una de sus sirvientas, quien probablemente no tenía educación, por eso algunos creen que la joven pudo exagerar la cifra al no entender su magnitud real. La testigo afirmó que existía una lista del principal oficial del castillo, la cual incluía los nombres de cada una de las víctimas de la condesa. Sin embargo, el oficial del castillo reconoció haber atestiguado torturas, pero negó tener una lista semejante. Nunca se halló evidencia de que existiera, probablemente nunca se sabrá con certeza, el verdadero alcance de sus crímenes. Número 31. Las ruinas de su castillo siguen en pie. El castillo de Katic, en Eslovaquia, el cual recibió como regalo de bodas, fue la principal sede de las atrocidades cometidas por la condesa Bathory. Fue allí donde engañó a sus víctimas, torturó jóvenes y asesinó a decenas o incluso cientos de inocentes. Y también fue ese castillo el sitio de su encierro y su muerte. En la actualidad, la edificación se ha degradado considerablemente, pero sus ruinas aún siguen en pie, como el mayor recordatorio del legado de una de las mujeres con reputación más infame en la historia occidental. El legado de Elizabeth Bathory se mantiene en nuestros días. Su nombre sigue siendo sinónimo de crueldad y maldad. Los registros históricos aún la presentan como uno de los personajes más malvados de toda la historia. Sin embargo, algunos historiadores modernos cuestionan la versión oficial. ¿Fue realmente Elizabeth tan cruel y despiadada como su biografía indica? La verdad es que muchos creen que Elizabeth pudo ser una víctima de su sociedad machista y antigua. Siendo una joven poderosa, con una personalidad independiente y muy abierta sexualmente, Elizabeth desafiaba todos los estándares sociales de su época. Esto sumado a la influencia familiar y a la tensión constante con la corona húngara, pudieron ser los verdaderos motivos para atacarla, acusarla y asegurarse de eliminar cualquier vestigio de redención a su figura. Lo cierto es que hay múltiples registros de testigos en su contra, cientos de historias de torturas y crueldades inimaginables y muy poca evidencia. La verdadera vida de Elizabeth Bathory, la cuenta total de sus víctimas y el verdadero impacto de la condesa en la sociedad europea, serán para siempre un misterio histórico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las cosas escalofriantes de la vida de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.